¿A cuántos metros está esto de alto? ¿A ver? No, me gusta ir prieta. Me gusta ir ajustada. Que nunca muera el outfit, ¿eh? Porque colgada, pero mona. A ver. ¿Sabes que me enfrento contra Jesulín, no? ¿Crees que podré barrerlo? Dóblate. A ver. Uy, pero lo medias que tengo que hacer la prueba, así como Pocí. ¿Podré estirarme? Ah, no, bueno, bien, bien. ¿Me vas a sujetar tú? Porque tú estás fuerte, me fío de ti. Me encanta. Venga, Javi. ¿Ya estás segura, ya estás preparada? Javi, you are my coach again. ¿Vas a perrear arriba como el torete? Voy a perrear, pues si puedo. A ver, es que claro, depende. ¿Tengo las manos cogidas y el culo suelto o cómo va? El culo lo vas a tener suelto. Las manos y las pies cogidas. Si el culo está suelto, se puede perrear. Estoy excitada por hacer esta prueba. Pues estoy como con el high, ¿sabes? Venga. Uy, la verdad que da bastante respetito cuando tú subes aquí. ¡Uy! Estoy empezando a quemarme el pecho. Eso es que me está... Eso es la adrenalina, ¿no? Tiemblan las piernas de saco. Venga, va. ¿Pero qué soy? Monger guapa, pero qué... ¡Ay! Espérate. Tengo que encontrar una fórmula. Ahora tengo que ir con el derecho. Eso. Ahí va. Pero... Venga. Lo tengo. Una. Dos. Dos. ¡Ay! Tres. ¡Ay! Me muero. ¡Ah! 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 ¡Corre! La tengo. Escucha, si metes la cinta entre las piernas. ¡Ay! Calla, calla, que estoy muy nerviosa. Me da miedo. Venga, va. ¡Voy! ¡Ah! ¡Ay! ¡Corre! ¡Hostia! ¿Aquí hay tiempo o qué? ¡Ay, qué! Que estoy sudando. Se me va a chafar el pelo y me va a ir azapeando. Vale, que voy. ¡Ay! ¡Venga, vamos, que lo tienes! ¡Hostia! Venga, venga, Lorena. Venga, muy bien. Vas poco a poco. Vamos, vamos. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ya lo vas cogiendo el ritmo, ya. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo, qué miedo! Hay que hacerlo rápido, rápido. ¡Ay, qué miedo, qué miedo! Hay que hacerlo rápido, rápido. ¡Que no llego! Tío. ¡Despacio! No te pongas nerviosa. Tío. Pásala. ¿Por qué hiperventilo? ¡Ay, que me mareo, que me mareo! ¡Ay, vos! ¡A mis brazos! ¡Madre mía! ¡Ay, ay, ay, que me salgo un tirón! ¡Ay, qué miedo, qué miedo! No, que ahí, ¿cómo se le metan? ¡Madre mía, no! Bueno, te doy 20 minutos. ¡Ay, dame de 20 minutos! ¡Y un poco! ¡Guau, es que se necesita estirar un montón a esto! ¡Ay! 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 ¡Qué bueno que pasa! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.